Hola. Muy buen día a todos. Bienvenido a guitarrista sin licencia. Cuando empiezas a practicar guitarra una de las cosas que más emocionan incluso antes de llegar a comprar tu primer instrumento es la idea de tener pedales de efectos. Pero es fácil perderse entre la gran variedad de efectos disponibles en el mercado y aunque sea tentador comprar todo tipo de efectos, la verdad es que la economía no ayuda, y es normal que casi siempre empieces sin ningún pedal, aunque eventualmente podrás comprar algunos si ahorras lo suficiente. Por esta razón el día de hoy les traigo un listado con los efectos de guitarra básicos que un guitarrista debería tener. Debo aclarar que no es obligatorio tener todos los efectos que voy a nombrar a continuación, es posible que te baste tal vez con solo unos 2 o 3, todo dependerá de tu gusto y estilo. Así que sin más demora, comencemos. Overdrive. Este es quizá el primer pedal de efecto que entra en la lista de compras de cualquier guitarrista, sin embargo hay que tomar algunas cosas muy en cuenta sobre los pedales de overdrive. Una es que en realidad hay varios tipos de overdrive en el mercado, habiendo pedales de overdrive transparente, de alta ganancia, ganancia media y baja ganancia. Por lo regular los más comunes y accesibles son los últimos, que vendrían siendo pedales con un nivel de ganancia moderado que puede generar una distorsión sutil y bastante suave hasta una distorsión generosa pero no pesada, como por ejemplo el generado por un tube Screamer o un blues overdrive de Bosch, que a su vez son de los pedales más versionados por marcas económicas. Estos a pesar de tener una saturación moderada son muy usados para darle un impulso al overdrive de los amplificadores de tubos. Haciendo que el sonido se acerque a una distorsión pesada, sin tener que usar un pedal de distorsión. Sin embargo este tipo de pedales tal vez no sea tan necesario adquirirlo desde un inicio, ya que todos los amplificadores de guitarra eléctrica de por si cuentan con al menos un canal de overdrive que puede ser un buen punto de partida, este puede ayudar a aprender a manejar el efecto sin necesidad de invertir en un pedal y con el que podremos experimentar sin ningún temor. ¡Gracias! ¡Gracias! Afinador Aunque existen afinadores en gran variedad de formatos, los pedales de afinación pueden ser muy útiles especialmente en los toques en vivo. Los pedales de afinación suelen ofrecer varios modos de afinación, ya sea para varios instrumentos distintos o para diferentes afinaciones alternativas además de permitir silenciar la guitarra mientras se afina, de mucha utilidad en conciertos. La gran ventaja de este tipo de pedales es que al no ser que se trate de un pedal de muy mala calidad, cualquier pedal puede ser de utilidad sin importar que sea bastante económico, esto se debe a que la diferencia entre estos suele ser la rapidez para detectar y mostrar la nota pulsada y la precisión al afinar. Otra ventaja es que tener que al no depender de un micrófono, podrás afinar con más facilidad y precisión ya que el ruido del entorno no te afectará de ninguna manera. Delay El efecto de Delay o Echo es un efecto que simula el eco o repeticiones del sonido de tu guitarra dentro de un corto periodo de tiempo. El efecto de Delay suele ser uno de los más buscados porque es un excelente complemento al usarse con distorsión o overdrive, también porque funciona de maravilla con sonidos limpios, además de que es muy importante para lograr sonidos ambientales. Actualmente existen tres tipos de Delay, siendo el análogo, el digital y el de cinta, y cada uno de estos tiene sus propias características que las diferencian entre sí, en otro vídeo voy a profundizar en este tema. Lo más aconsejable es buscar un pedal de Delay sencillo, ya que hay algunos que ofrecen una gran variedad de opciones pero pueden llegar a ser bastante confusos de usar. Entre los aconsejables hay modelos de marcas como Dan Electro, Berringer, Joyo, Bose y Banez. Algunos incluso ofrecen la función de Tap Tempo integrada, el Tap Tempo es una función que permite al usuario marcar el tiempo de las repeticiones pulsando un botón al ritmo que necesite. Reverb. El efecto de Reverb o Reverberación en realidad es un efecto derivado del Delay y una forma de describir este efecto es como el efecto que se genera cuando haces un sonido en un cuarto vacío y este genera cierta resonancia en el ambiente pero que no llega a ser eco. Por lo que este pedal es pieza clave para sonidos ambientales. El Reverb al igual que el Overdrive, podría no ser tan necesario comprarlo desde un inicio si tu amplificador cuenta con este efecto integrado. Aunque este suele ser menos frecuente de encontrar y en muchas ocasiones suele estar disponible solo en amplificadores con una potencia media y rara vez está disponible en amplificadores de baja potencia o de práctica. Es un pedal especial y muy útil para hacer ambientaciones. Otros tipos de Reverb que disponen estos pedales pueden ser placa metálica, habitación, hangar, cueva, chimero iglesia, salón, resortes y otros. El Reverb que suele venir con los amplificadores es el de resortes, que a diferencia de un pedal, es generado por un tanque de resortes que no es más que una caja metálica ubicada en alguna parte dentro del amplificador y que contiene unos resortes que vibran al pasar el sonido de la guitarra a través de ellos, generando el efecto por medio de sus vibraciones. En estos casos es posible que haya necesidad de usar un Ford Switch para activar el efecto en el amplificador. Vibrato El vibrato es un efecto de modulación que simula un cambio de tono de forma repetitiva, tal como se haría con una palanca de vibrato en una guitarra tipo estratocastero el que se logra levantar la cuerda que estás tocando de forma repetida, por ejemplo. El sonido de este efecto puede recordar un poco al que tenían algunas canciones del rock clásico. Una forma sencilla de describir este efecto es que suena como si estuvieras tocando bajo el agua, o da la sensación de que estuvieras tocando en un lugar con mucha agua. Incluso algunos fabricantes colocan gráficos en los pedales de vibrato que producen para dar a entender esto mismo. Este pedal es especialmente útil con guitarras que no permitan uso de palancas de vibrato, o en el caso de que se te dificultara hacer este efecto en la guitarra empujando o alando la cuerda. Por lo que también es de mucha utilidad con guitarras electroacústicas. El efecto de trémolo suele ser confundido con el del vibrato ya que básicamente funcionan de una forma parecida, pero la diferencia es que el trémolo son variaciones repetitivas en el volumen de la guitarra, en lugar de variaciones de tono generados por un vibrato. Un pedal de trémolo provoca un efecto de temblor en el sonido de la guitarra, por lo que a los pedales se les colocan nombres asociados con temblores o terremotos. Una canción muy famosa que usa este efecto es Boulevard of Broken Reams de la banda Green Day, en la que se puede escuchar la guitarra con trémolo en todo su esplendor. Curiosamente hay algunos pedales que agregan el efecto de Chorus al trémolo generando una combinación interesante que incluso algunos amplificadores llegan a incluir, incluso algunos pedales de delay como el Memory Man que permiten agregar efecto de Chorus o vibrato al delay. Chorus al trémolo Looper Este pedal no es esencial ni tan necesario tenerlo desde el inicio, pero puede ser de ayuda. El Looper no es un efecto como tal, funciona más bien como una grabadora de sonidos. Un Looper te permite grabar un rit o un acompañamiento y luego reproducirlo en bucle. Por lo que es una herramienta especialmente útil para practicar, ya que te puede permitir practicar melodías usando una base de acompañamiento o ensayar un solo a dos guitarras. Aunque hay algunos que son bastante sencillos, hay otros pedales que son unos auténticos laboratorios por la cantidad de opciones que incluyen, pero así como son de complejos también son de caros. Este pedal suele ser dejado de lado ya que el precio puede ser algo elevado incluso en versiones sencillas, además de que no te será de mucha utilidad hasta que ya tengas cierta experiencia tocando guitarra. Bueno, estos son los pedales de efectos que me parecen que son básicos para iniciar y que todo principiante debería considerar probar o tener en algún momento, aunque como pudieron haber notado dejé afuera algunos otros efectos muy populares como la distorsión, Esto debido a que muchos amplificadores pueden generar una distorsión decente por su cuenta y por lo regular se utilizan pedales de overdrive para resaltarlo, aún así haré algunos vídeos más adelante hablando de cada efecto en específico para que los conozcan más detalles sobre ellos. Es todo por hoy, recuerden que pueden dejar sus dudas o sugerencias en la caja de comentarios. Me despido no sin antes agradecerles por ver este vídeo esperando que haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, nos veremos hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.